¡Qué bueno que continúa con nosotros! Les recuerdo nuestros medios de contacto, el teléfono de BITV, 136-3370, o si no, nos encuentra en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como VieneBienAGS, o si no, VieneBienTV. En Twitter nos encuentra como arroba VieneBienAGS. Ahí tiene para que usted se pueda comunicar con nosotros, darnos cualquier denuncia y nosotros la estaremos atendiendo con muchísimo gusto. Pero bueno, llegó el momento de ir a la sección ¿Quiénes dirigen? Quienes dirigen es patrocinado por Fundación Ahora. Tener una remuneración justa o un negocio lícito son derechos económicos de las personas. La sociedad se enriquece cuando sus miembros mejoran. Y ahora sí, ya estamos con un invitado muy especial, que es el licenciado Isidoro Armendariz, quien es delegado de la CEDATU. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, muchísimas gracias. Aquí estamos como siempre al llamado y a la orden. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece si hablamos sobre el impulso federal al desarrollo del campo en Aguascalientes? Platíquenos un poquito sobre lo que es la CEDATU. Bueno, la CEDATU es una institución que se crea prácticamente en abril del año pasado por mandato del Congreso de la Unión y por iniciativa del Presidente Peña. Es una institución que entre muchas otras funciones tiene que ver con la planeación para el desarrollo regional. Y en ese sentido abarca el tema de ordenamiento territorial, de desarrollo agrario, de desarrollo urbano, de atención a zonas de riesgo, de vivienda, de regularización de la tenencia a la tierra, de reservas de crecimiento ejidal y muchos conflictos que hay que abordarlos con la rapidez del caso porque son conflictos que están rezagados lamentablemente. Aquí en la información hablan sobre varios programas. No sé si nos pueda platicar un poquito sobre estos programas que contiene CEDATU. Bueno, tenemos dos vertientes fundamentales. Uno que tiene que ver con los instrumentos de planeación y operación para las ciudades y otros para el campo. Por lo que toca a las ciudades, estamos trabajando con seis municipios que es Aguascalientes, Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos, Pabellón y San Francisco de la Romo. Con el programa Hábitat y con el programa de rescate de espacios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos tratando de dar soluciones integrales a problemas en zonas marginadas, en colonias que están en polígonos de pobreza y que se cruzan los polígonos de la Cruzada Nacional contra el Hambre con el polígono de la Prevención Social, Delito y Violencia y el polígono de CEDATU, de tal manera para abordar la problemática de manera directa y que las obras de infraestructura que estamos generando ahí, ¿qué tipo de obras? Pues, pavimentaciones, drenajes, banquetas, guarniciones, electrificación, redes de agua potable y el rescate de espacios vacíos, de espacios ociosos, de espacios públicos, de la manera que le ponemos el parque, la ciclopista, las canchas y una serie de equipamientos urbanos en estos terrenos ociosos y al mismo tiempo mejoramos el entorno con servicios fundamentales y al mismo tiempo tenemos acciones de mejoramiento de la vivienda y ampliación de la vivienda para tener zonas más seguras que ayuden a la reconstrucción del tejido social bajo el principio del bienestar social. Muy bien, ¿qué nos puede platicar acerca de los programas y foros organizados por la CEDATU también? Que el año pasado también tuvieron varios foros organizados por ustedes y que tuvieron gran éxito. Sí, complementamos lo que es en la ciudad con lo que tiene que ver el programa de fondos metropolitanos, Aguascalientes, Jesús María, San Francisco de la Romo. El año pasado celebramos algunos foros para abordar de manera integral la problemática. Instrumentos de planeación, esquemas de desarrollo, el tema de movilización o de movilidad urbana, transporte, etc. El tema de consolidación urbana, de rescate de los conjuntos habitacionales, fundamentalmente el Infonavit, que tienen más de 20 años que no tienen mantenimiento en algunos casos. Pero como hicimos foros en la ciudad, también hicimos foros en el campo. Pues no solamente foros, sino un sinnúmero de talleres. Entonces, normalmente los viernes y sábados estamos trabajando con alcaldes, con comisarios ejidales, con comisarios municipales, con delegados municipales, para abordar por lo menos tres, cuatro temas. ¿Cuáles? Uno, regularización de la tendencia a la tierra, atención a conflictos agrarios. Tenemos dos, reservas de crecimiento. Tenemos 186 ejidos en Aguascalientes, de los cuales una gran mayoría tiene reserva de crecimiento que debieron de haberse regularizado hace muchos años y que no están regularizados. Y tres, asentamientos humanos irregulares en cabeceras municipales, en las periferias de estas pequeñas ciudades. Y cuatro, todo lo que tenga que ver con divisiones y subdivisiones de terrenos. De tal manera que el abordaje a la problemática del campo debe ser una constante porque no se puede invertir en la producción si no se tienen los instrumentos de ordenamiento del territorio, del uso del suelo, de la compatibilidad urbanística, del cambio del suelo forestal a la agrícola, porque no hay un ordenamiento del territorio. No hay una simetría entre lo que es el ordenamiento territorial con el ordenamiento ecológico y en consecuencia luego no podemos bajar los suficientes estímulos o subsidios del gobierno de la república o del estado en zonas irregulares, inclusive en asentamientos humanos que están en zonas restringidas o en zonas de riesgo o de peligro por la fuerza indómita de la naturaleza que genera los desastres naturales que hemos estado viendo en distintas partes del país. Afortunadamente en Aguascalientes no se ve mucho este desastre natural, pero sí tenemos algunos puntos ahí que tenemos que ponerle mucha atención. Ok, ¿qué podemos hacer los dueños de tierras, los ejidatarios, para poder recibir algún beneficio o alguna ayuda por parte de la Sedatu? Bueno, tenemos algunos programas, un programa muy interesante que tiene que ver con los jóvenes emprendedores del campo. Para ello tienen que ser jóvenes que vivan, que sean avecindados de los ejidos o bien de los anexos de los ejidos, de los pueblos, de las comunidades para que se reagrupen y por un lado se rescate la vocación de la tierra, su uso, su aprovechamiento, la racionalidad de los factores de la producción y de los medios de producción y que puedan los hijos de los campesinos y los avecindados puedan integrar sus unidades de producción. Es una verdad de perogrullo que en los próximos años el tema del agua, el tema de la alimentación y el tema del medio ambiente van a ser tres temas clave que se convierten en el eje del desarrollo nacional. Estamos hablando de una acusada nacional contra el hambre, pero esto no solamente resuelve, lo resuelve el tema del abasto de alimentos, sino la producción de alimentos para que efectivamente tengamos soberanía o seguridad alimentaria. Pero para tener alimentos tenemos que tener la tierra y para tener la tierra tenemos que darle el uso adecuado a la tierra y a llegar a la tierra de los factores de la producción, de los medios de la producción, con ello también la tecnología. ¿La tecnología para qué? Sencillamente para evitar las fugas del agua y que haya más cultura y racionalidad en el aprovechamiento del agua, que ahora el agua rodada se va hasta el 60%. Muchísimas gracias. Entre muchos otros temas. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Son muy interesantes este tipo de temas porque le sirven mucho a la población en general. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿De qué? Al contrario, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero no se mueva porque seguimos en Bien y Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!